Gracias, señor presidente. Señoras y señores diputados, señora Vázquez Blanco, en sustitución de la señora Álvarez de Toledo, muchas gracias y lo primero por su intervención y lo primero que quisiera hacer referencia igualmente es que mis primeras palabras fueran para todos los ciudadanos que han fallecido como consecuencia del COVID-19 y especialmente, como también ha dicho señora Vázquez, en el sentido de indicar sobre todo a los funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, funcionarios de prisiones y funcionarios civiles del Ministerio del Interior. Tengo que reconocerle algo, tengo que reconocerle algo, señora Vázquez Blanco. Esperaba con mucho interés poder celebrar un debate de interpelación con su señoría, con su señoría o con la señora Álvarez de Toledo, quien firmaba la interpelación. Y no solo como portavoz, señora Álvarez de Toledo, no solo como portavoz del grupo parlamentario, pero lo esperaba porque cuando recibí el texto de su iniciativa para que explique las decisiones adoptadas en el seno de la Guardia Civil, me pareció una gran oportunidad de hacer balance de la gestión realizada, explicar en sede parlamentaria las políticas seguidas, contrastar datos y visiones con la oposición. Así es, señoría. Lo que viene siendo tener un debate de altura, confrontar gestión con alternativas. En conclusión, lo que procede, rendir cuentas, que es lo que espera la ciudadanía que haga el Gobierno, pero también que se sepa exigir una oposición responsable, una oposición digna de ese nombre. En su lugar, créame que lamento decírselo, he presenciado posiblemente, y tratándose de una persona que conoce la materia, la materia de seguridad, como en su caso, con lo cual agradezco mucho que usted haya tomado la palabra en esta interpelación, pero he de decir que tengo la misma sensación que esperaba previamente, doce minutos absolutamente decepcionantes en la interpelación en esta Cámara, donde ustedes hacen, realizan causas generales sin ningún hilo conductor y, evidentemente, sin ningún propósito de conocer y saber las decisiones adoptadas respecto a la Guardia Civil y de manifestar una preocupación real por las condiciones laborales y de todo tipo de los miembros, de los hombres y mujeres de la Guardia Civil. Una intervención, se lo tengo que decir, señora Vázquez, sectaria, plagada, y usted lo sabe bien, de anécdotas, de hechos manipulados, de fabulaciones y muchas infamias, que seguro que se las han escrito y que, sobre todo, una semana más, retratan realmente la oposición que está realizando el Partido Popular. Yo entendía que desde ayer ustedes ya estaban emprendiendo otro camino, un camino más cercano al encuentro, a lo que pide la sociedad española, pero veo que manteniendo esta conducta, esta actitud, todavía les cuesta dar ese paso y separarse un poquito de la extrema derecha. Y aunque a ustedes les parezca que verles en esta deriva, como decía, nos puede divertir, si me permiten la expresión, porque les mantendrá esa postura en la oposición mucho tiempo, nos preocupa, y lo ha dicho el presidente del Gobierno hoy, lo ha dicho en diferentes ocasiones y lo venimos diciendo el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Unidas Podemos, porque hacer de las ideas de la ultraderecha a la que tan cercanos se están colocando la única posibilidad de alternativa política en nuestro país realmente solo puede definirse como muy preocupante. Por eso les invito a que reflexionen. Es una lástima, señora Vázquez, su nulo interés en las políticas públicas de este Ministerio y, concretamente, su nulo interés en las políticas relacionadas con la Guardia Civil. Porque, si le hubiese interesado a su señoría las políticas de este Ministerio hacia la Guardia Civil, seguro que hubiésemos tenido la oportunidad de debatir sobre lo que se lleva haciendo desde junio de 2018 por la Guardia Civil. El mayor plan de infraestructuras de los últimos diez años, señoría, sí. Seiscientos millones de euros para comisarías, casas cuartel y todo tipo de equipamientos. Porque a nosotros, le repito, señora Vázquez, a nosotros nos importan las condiciones en las que trabajan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Singularmente, la Guardia Civil, que lo hacen en entornos menos poblados, ya antes hemos tenido una interpelación al respecto. Porque, si le hubiese interesado, señora Vázquez, a usted lo más mínimo hablar de la gestión realizada, habríamos podido intercambiar pareceres sobre la oferta de empleo público. Un 115% de tasa de reposición, más de 2.200, en concreto 2.275 plazas de Policía Nacional el año pasado y que ya están en prácticas. Y más de 2.600, en concreto 2.606 guardias civiles que igualmente están en prácticas. Y todo ello, ¿con qué objetivo? Con un objetivo que a usted le puede sonar porque ya ha estado presente en este hemiciclo en otras legislaturas. Para poder hacer frente a la pérdida de 12.000 agentes desde 2011 a 2018 en que el Partido Popular gobernó nuestro país. Y además, lo pudiésemos haber hecho sin que ustedes lo tomaran este debate como un reproche. Porque usted misma ha sido crítica con esas políticas. Habríamos debatido sobre cómo en 2018 este equipo ministerial se encontró en el cajón del Ministerio, y usted lo sabe bien porque alguna intervención tuvo, un acuerdo de equiparación que era puro humo. Ni un acta, ni un acta, ni un plan de implementación, ni un calendario, ni el cumplimiento de los requisitos previos de relación con el Ministerio de Hacienda, como he dicho anteriormente y con la Oficina de Presupuestos a ese respecto. Nada. Y con mucho esfuerzo hemos cumplido cada uno de los tramos previstos. Y con este tercer tramo, el tercer tramo del que usted se ha hecho referencia, las nóminas de la Policía y de la Guardia Civil se van incrementando, se verán incrementadas de media más de un 20%, consolidando los 807 millones de euros. Un incremento del que deberíamos alegrarnos y que ustedes, señorías del Partido Popular, se han dedicado a desprestigiar hoy mismo, comparándolo con una compra de voluntades. Señora Vázquez, ¿qué concepto tiene usted de las personas? ¿Qué concepto tiene usted de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? ¿Qué idea tiene usted para poder alzarse usted y su grupo parlamentario, como he dicho hoy, en representantes de la Policía Nacional, de la Guardia Civil? No patrimonialicen. ¿Qué concepto tiene usted de la política, ustedes? Y le pregunto por conceptos, porque si tuviese experiencia de gestión, de cómo funciona la Administración, de cómo se hacen las normas, de cómo se realizan los presupuestos, le anticipo que no podría haber dicho nada de lo que ha dicho sobre el tercer tramo sin caer en el sonrojo, sobre el tiempo y el desarrollo para que pueda ser aprobado por el Consejo de Ministros y el tiempo que lleva su materialización. Pero usted supuestamente quería debatir sobre las decisiones adoptadas en el seno de la Guardia Civil. Y vuelvo a ellas, señoría. Y si le hubiese interesado debatir sobre ello, habríamos podido debatir sobre muchas cuestiones que queremos afrontar en estos cuatro años. Cuestiones como los planes de renovación de medios y equipamientos de uso diario. La mejora de las capacidades de la Guardia Civil en el marco de la lucha contra la delincuencia organizada dentro de la potenciación del CITCO. El incremento de su especialización en asegurar la transición digital de nuestro país luchando contra la ciberdelincuencia. Pero ustedes, cuando hablan de ciberdelincuencia, únicamente les interesan los bulos. Su papel estratégico en la vertebración territorial y el reto demográfico, con la mejora de su presencia para garantizar la seguridad y, por tanto, la igualdad de derechos en las áreas rurales, que es seguro que le importa al señor Guitarte, como ha dicho previamente. O sobre cómo vamos a mejorar su capacidad de respuesta ante catástrofes. Ante catástrofes naturales a las que nos vemos abocados con ese cambio climático que todavía muchos niegan. En cambio, usted se ha presentado en esta Cámara y solamente ha tocado dos temas que le voy a rebatir muy brevemente. ¿Y qué era fácil saber que iban a ser? Nos ha hablado usted mucho de ceses, de supuestas purgas de instrumentalización política de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y reconozco que, siendo usted parlamentaria en esta Cámara, precisamente hay que tener valor. Porque, verás, señoría, dentro de unos años, cuando se mire hacia atrás, cuando se revisen los trabajos realizados, parlamentarios realizados por todos nosotros, estoy seguro de que encontraremos cosas mejorables, por supuesto, de que valoraremos crítica y sanamente, como corresponde, que determinadas actuaciones pudieran haberse hecho con otros ritmos, de otra manera, incluso mejor. Y eso es absolutamente normal. Pero le diré algo de lo que me sentiré realmente orgulloso. Jamás, y se lo digo, señora Vázquez, jamás ninguna comisión parlamentaria describirá cómo este Gobierno progresista utilizó de una forma inaceptable el Ministerio del Interior con fines partidistas. Jamás. ¿Por qué, junto con los recortes, con el recorte de agentes, que le he dicho, 12.000, y el empeoramiento de sus condiciones retributivas, ese es el gran legado de la política de seguridad del Partido Popular? Independientemente de algunas otras manifestaciones que hemos oído últimamente que venían del más allá. Voy concluyendo, presidente. El segundo tema tiene que ver con que usted ha hecho un gran esfuerzo por erigirse en representante de un colectivo, como le he dicho anteriormente. Hoy usted se ha intentado convertir, como otros grupos parlamentarios, en portavoz de la Guardia Civil. Lo he dicho antes y lo repito ahora. Ni usted ni ningún parlamentario de la derecha o la ultraderecha es portavoz de la Guardia Civil. Espero que este sea el último día que tenga que decir, ante preguntas, interpelaciones, que no son portavoces de la Guardia Civil. Ni usted ni ningún parlamentario, vuelvo a decirle, de la derecha y la ultraderecha, tiene el monopolio de representar la opinión de una institución en esta Cámara. Le invito a que en lo sucesivo dejen de hacerlo. Deje de patrimonializar la Guardia Civil. En primer lugar, por respeto a la inteligencia. Pero, en segundo lugar, también, señora Vázquez, por decencia. Porque termino, señor presidente. Si algo define, engrandece y ennoblece a la Guardia Civil, si algo explica sus 176 años, como usted misma ha recordado de historia, si algo les identifica como cuerpo, son dos cosas. El principio de lealtad al Estado de Derecho y a la Constitución, como le he recordado hoy al señor Gil Lázaro, con un dato histórico. Y, en segundo lugar, sobre su estricta neutralidad política. Le invito, en ese caso, a que reflexione y que tengamos un segundo turno de debate constructivo sobre decisiones adoptadas realmente en el seno de la Guardia Civil. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro.